El Mue Capital Folclórica El Mue Capital Folclórica El Mue Capital Folclórica Me siento en lo personal muy cómodo allá, porque soy de la zona. Me inicié en ese festival con los Pujillas y después solo. La última vez estuve con ellos, el 2007. Digo, a cualquier artista le gusta estar en ese escenario y la verdad que no haya la hora que llegue el día que me toca a mí. Porque sé que lo voy a disfrutar también junto con el público. Para todos invitados, este año son cuatro días, así que no se lo pueden perder. Va a estar buenísimo, el festival del Mue, 2014 va a ser, pero... ¡Gracias!